hola que tal chicos que tal como están hoy voy a jugar free y antes de jugar la partida cracks que ya van a ver cracks yo me gusta regalar cracks me gusta dar cosas elegía varios suscriptores a un suscriptor pues voy a estar haciendo esto más seguido me gusta regalar cosas porque me gusta ver que mis suscriptores se sientan bien porque ellos me han ayudado mucho a mí yo los quiero ayudar a ellos y hacerlos felices entonces voy a regalarle una mochila o una calavera le voy a regalar una calavera porque mucha gente quiere la calavera entonces le voy a regalar la calavera listo crack me doy aquí me doy en la calavera aquí está 450 bien aceptar 450 otra vez en 450 crack dale en correo ya ya vi me llegó un regalo tú y o será gracias crack yo se lo regalo porque me sale del corazón crack porque sí sí le gustó y eso es lo que me importa a mí vamos a iniciar la cracks y nos vemos en la partida cracks aquí estoy en el avión yo me lanzo ya crees vamos por aquí vamos a ver yo voy con este set porque no sé ni por qué me lo use pero bueno no me acuerdo ahora mismo pero no importa cracks a ver yo para dónde vas bro a ver yo caigo aquí abajo porque no llegué pero no importa a ver aquí que me encuentro pues un botiquín igual es de r pero no hay a r un casco por dos un mp5 aquí 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 y tú que no más tienes un mp40 ok ok te estás matando ya atrás de la casota tumbé a uno buena 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 ahí está otro lo viste sin balas balas de qué crack se me acabaron ya pero balas de qué a r aguas 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 voy toma gracias uff el tipo está metido en la casa mira ahí viene buena buena vamos para dónde para dónde quieres ir para creo que hay gente creo que había uno ya creo creo por aquí creo creo que viene subiendo creo no estoy seguro sí está ya hay dos lo maté bajé a uno yo tú cuida en el palo de lluvia para adelantarme ahí los basta ahí los basta mate a otro mate a otro lo mataste a su compi aquí hay uno no tengo hay gente acá si yo lo vi espero espero creo puso para el río me dispara por otro lado dios no 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 voy a despegar, crack, no voy a despegar, te va a matar, está arriba de la casa, ¿el tipo qué? Está arriba Ahí está, le metí un mechón Bueno, bueno Sí, un headshot de 111 Cuando iba saliendo de la escalera y iba así, ¿ve? Salí de... No, bueno, le metí un headshot A ver, ¿dónde está el loot? No lo veo Aquí está, ya está Cuando salió así, cuando salió así, ¡pum! le metí el headshot Va, 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 va bien la canción, va chila, va chila ¡Uf! Ya tengo... Tengo el MP5, mira por 4 Y en mi AK también Estamos bien looteados Que pedazo el loot, sin curas Tengo 4 Tengo... ¿Cómo? Tengo dos curas Thank you A ver Solo me tengo que curar una vez, porque tampoco es que tenga tantos daños Hay que quedarse aquí en esta casa porque después no maten también Después vamos a Bimasacti Porque allá debe estar la gente Si no hay gente aquí, están en Bimasacti ¿Sabes qué? Yolo Ay, ya, ya se acabó A ver Fuera genial que venga uno en un carro y le meta Con la mira por 4 en la cabeza Fuera súper épico Creo que hay gente allá, creo No, no hay nadie Hay que tener ojos en todos lados Lo que dije, es un carro Dios mío, pero ¿por qué apunto aquí? Ok, buena Tienes que bajar Yo le disparo al que está atrás Tú mata a ese Hay uno atrás En un carro Ahí va Lo maté ¿Pero qué pedazos de shots? Dios mío A ver Mataste al que estaba bajando Ay, Dios mío Viene un carro Crack, mataste al que estaba bajando Sí, sí lo mataste Ah, ok Ven, ven, ven aquí gente Para acá Voy a manejar Hay un carro Paso para contigo Paso para allá Quédense, quédense Y contarnos a nosotros Sí Vamos, vámonos Están acá abajo Ya, viste Baje a uno Y baje al otro Viste, el tipo iba cayendo El tipo iba cayendo Esto va bien Su combi Dale, tienes granada Láncesela ahí Yo le de ¿Qué da ese? Ya lo mató Aquí está adentro Está aquí Buena Buena Buenísima, chambo Buenísima Buena partida, chambo Buena partida Buena ¿Cuántas kills? 13 creo Sí, 13 Buena partida Sí Cracks, crack ¿No le quieres mandar saludo a alguien? Quiero mandar un saludo a mi primo Ángel Un saludo a tu primo Ángel, chambo Saludo para ti, crack Bueno, crack Eso fue todo ¿Cuántos likes pides, cracks? Unos 2.500 likes 2.500 likes Si quieren otro video regalando a suscriptores Nos vemos en otro video, cracks Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!